Si uno le dice a la gente, vas a ganar tanto, es que ellos vean resultados y que aprendan el proceso para que ellos también le enseñen a su gente a ganar. No les puedo decir yo, ah, vas a ganar tanto en tanto tiempo, o sea, tengo que llevarles con números reales y otra cosa que siempre trato de dejarles claro es de que quieres ganar dinero, quieres salir adelante, hay que trabajar. No es de como que, ah, ya entré y ya voy a ganar. No, hay que trabajar, hay que trabajar duro, entonces el que realmente quiere es el que está viendo resultados.